Buenas tardes, muy agradecidos por la visita, tocan tales cubanos y ellos vienen, la orden que nosotros tenemos es una vez por año, ahora estamos apuntando de vuelta otra vez para el año que viene, porque se apuntaron, teníamos 157 personas, ellos atienden 120, vinieron 103, salieron 38 para operar, que eso tiene que hacerse análisis de sangre, letro y puede llamar a Montevideo, al Zambuaya, que es donde están ellos, después otra noticia no tengo, yo incluso el día que vinieron los cubanos tuvimos que rechazar 50 estudiantes de la escuela, creo que eran de la escuela de armas, porque no atendía a menores, la orden que ellos tenían. Un poco saber también, bueno, que es lo que tiene que acercar a aquellas personas que quieran anotarse y en este caso como tu nos haces referencias, quienes pueden hacerlo, en el caso de ocupados, jubilados, pensionistas. Sí, pueden hacerlo todos jubilados, pensionistas, y tienen que traer las cédulas, con las cédulas se apuntan acá, si no estoy yo, están las compañeras acá, entre semana, de lunes a viernes, de dos a cinco, cinco, cinco y media, está abierto, por ahora. Estamos hablando que sería para el 2019. Sería para el 2019, sí, el 2019, el día de la fecha vinieron en abril, el 21 de abril vinieron, el 21 de abril. ¿Cuáles son los pasos que sigue Jupa para el contacto, para luego avisar que ha llegado el número de inscritos que corresponde? Y los contactos, el Centenario y la Cable Color y la emisora de Cardona. Ahí va, en medios, y por ahí la llamada, lo que nos decía... Bueno, nosotros ponemos por radio, vienen los cubanos, tal fecha, para que la gente se entere, ¿viste? Pero a nivel de instituciones se contactan coronacu, nos decías detrás del micrófono. Nosotros, sí, nos conectamos con la ONACU, y la ONACU, ella no, nos arregla todo con los cubanos. La institución esta está afiliada a la ONACU. ¿Al momento hay inscritos? Hay, sí. Ha de haber como diez o ocho días de haber inscritos, no sé si no está el libro ahí. No sé si no está el libro ahí. No sé si no está el libro ahí. Vienen a preguntar, ¿ya vinieron los cubanos? ¿Cuándo vinieron? Para el año. Entonces, ya los anotamos. Perfecto. Creo que son eso. Bueno, Walter Rodríguez, bueno, muchísimas gracias. Bueno, a las órdenes, y muchas gracias por estar ahí. Gracias. 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 Gracias.